Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que yo estoy cansado de estar solo y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro hacia atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años fue Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me vuelve, me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento lo que sea Mírame De vez en cuando siento lo que sea Mírame De vez en cuando sueño por alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos en mi palanero en la tijera Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos que nunca lo hago saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me vuelve, me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento lo que sea Mírame De vez en cuando siento lo que sea Mírame Vivimos atrapados en un juego lazar Tu amor es una sombra para vivir Para vivir Para vivir Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre por la que pueda soñar Y así te tengo que hablar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era hace una vez una historia feliz Y ahora solo muerto un amor Ya nada puedo hacer El crisis total del amor 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 Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero amar Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré El amor es para siempre Que el hombre en un rayo de luz Que nos envuelva a los ojos Vivimos atrapados en un fuego de sal Por su recorra, no me voy a matar Nada puedo hacer y no me voy a salvar Tu sueño es sobre el polvo ahora que puedo sentar Si te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar El tiempo no terminará Ah, ah, este es el total del amor Que siga la palma arriba, arriba, arriba Yo siempre maduré y siempre maduré Yo siempre regresé tempranito Siempre le entregué mi playa Ahora sí, ahora sí Se desesperaba Si me arreconaba Y cuando me iba Siempre me esmenaba Se desesperaba Con la mesa Parado Navidena De parte de Rodri Que hace tempranito Y cuando me iba Siempre me esmenaba Oh, oh, oh Parado Santi Estamos bebo presente Yo siempre me dure Alta gracia Y siempre repite su casita Yo nunca imaginé Y nunca sospeché Que se iría con este señor zorro Siempre, siempre Siempre dije que la maría Yo siempre prometí Y siempre le cumplí Hasta el punto De mirar que me di Se desesperaba Cuando la besaba Se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Si me arreconaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Se desesperaba Cuando la besaba Siempre se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Se desesperaba Se desesperaba Y cuando me iba Siempre me esperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Cuando la abrazaba Se desesperaba Se desesperaba Si me arreconaba Y cuando me iba Se desesperaba 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 Gracias.